Hola, yo soy Iván Millán, chef y consultor de imagen y el día de hoy estoy muy contento porque es el primer video que hago para mi canal de imagen pública. Así es que hoy vamos a hablar de maquillaje y sobre todo vamos a tratar el tema del contour y del iluminador. Así es que no se lo pueden perder. Y lo que tenemos que tomar en cuenta es que el contour siempre se va a colocar en las zonas en donde deseamos dar profundidad, en este caso a los costados de la nariz, exactamente abajo de las mejillas para poder generar ese perfil en la cara a los contornos del rostro, incluyendo a veces también por aquí arriba. Y el iluminador por el contrario lo vamos a colocar en la punta de la nariz en movimiento circular, en todo del dorso de la nariz, justamente en donde termina el pómulo, un poco aquí arriba del labio para dar ese realce, aquí en la marbilla y un poco aquí. Y el blush lo vamos a colocar justamente encima de la mejilla, colocando y corriendo hacia atrás. Y el día de hoy vamos a ocupar algunas brochas, también vamos a ocupar el contour, que en este caso yo traje en polvo y también lo traje en crema. Necesitamos algún primer, algún perfeccionador de poros y también traje iluminador y blush en polvo. Así es que vamos a comenzar. Muy bien, fíjense bien, una vez que tenemos toda nuestra base perfectamente colocada, nuestro refinador de poros y nuestro primer y que tenemos ya de esta forma. Lo que vamos a hacer, lo voy a hacer un poco exagerado para que ustedes vean lo que les acabo de explicar en el dibujo. Vamos a colocar en donde nosotros queremos formar sombra, nuestro contour, aquí vamos a ponerlo en forma de L. Llevo aquí y acá. Les dije también aquí abajo. Bien, un poquito aquí y también un poco aquí. ¿Vale? Con eso será suficiente. Entonces lo que voy a hacer es con esta brocha, que es una brocha túpida, es una brocha, bueno, de esta forma, lo que voy a hacer es con movimientos de toquecito, voy a empezar sin embarrar, solamente a distribuir perfectamente el maquillaje. De repente se agarra un espejo para verme bien, así es que si no los veo, una disculpa, pero es que tengo que ver qué estoy haciendo. Ya que lo tengo que ver, así es que lo puedo difuminar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí igual de movimientos, en forma de toquecito, comienzo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora voy a tomar el iluminador, que es el más clarito, y se lo voy a poner en el sentido contrario, es decir, ahora en el dorso de la nariz, en el pómulo, aquí, para darle un poco de rato. Realce a mi nariz y voy a hacer los mismos movimientos, toquecito y arrastro un poquito, aquí circular dijimos a la punta de la nariz. Y a continuación lo que vamos a hacer es con el polvo translúcido y con una brocha de doble fibra, lo que vamos a hacer es terminar de... darnos una capa para que quede parejo, para que no se vea mal difuminado. Por último, lo que voy a hacer es tomar esta brocha con un pomponcito y con esta, justo encima del cachete de la mejilla, abajo del iluminador y arriba del contour. Y con un movimiento de abajo hacia arriba, voy a colocar el blush. Y de la misma manera, el otro. Listo. Y ahora sí tenemos una cara perfectamente perfilada con el contour hecho en poquitos minutos. Aquí se os acabo con un poco de brillo. Y básicamente esto sería todo, es muy sencillo, quedamos muy bien. De esta mañana podemos resaltar las facciones que queremos resaltar y perfilar nuestro rostro. Muchas gracias por haberme acompañado a este super mini tutorial de contour de maquillaje en este especial de imagen pública que estoy dando en mi canal. Y no se pierdan los siguientes videos. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!